Yo no iba a tirar a Yelan, hasta que me enteré que evidentemente pues va a pasar bastante tiempo hasta que aparezca el puto Kazuha Así que, vamos a tirar a Yelan, vamos a tirar a Yelan, vamos a sacar a Yelan, sí o sí, o sea, bueno, sí o sí, hoy no Vamos a sacar a Yelan, porque hasta que salga Kazuha queda mucho tiempo Y, eh, importante, mejor dicho, hay que empezar a hablar bien, importante, estoy en Pity, Pity34 ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que tengo, me pongo en Pity 70 y largos Me juego lo que quieras, a que me como una pedazo de pinga espectacular Me juego lo que quieras, te doy mi suerte, os lo agradezco Pero me voy a comer una pedazo de pinga espectacular Si este personaje sale hoy, sería la mejor suerte que he tenido desde que volví al Genshin Desde que volví, la mejor suerte, porque desde que volví al Genshin lo único que ha hecho este juego ha sido escupirme en la boca Y no me parece bien, la verdad Muy enfadado, eh, me iba a poner a hacer test de la autoescuela, de verdad, me iba a poner a hacer test de la autoescuela Y entro al grupo, me encuentro a semejantes hijos de puta Y he dicho, pues no hago test, no hago test, no hago, se acabaron los test Voy a sacar a Yelen en el primer multi ¡Pum! 40 y largo Quiero también una Ninguan ¿Vale? Si no me sale Yelen hoy y me sale una Ninguan Lo acepto Yelen no re-roll No, a ver, a Yelen la voy a sacar Pero me tocaría mucho los huevos no sacarla hoy No es, hoy no es un día para que el juego me trate mal, eh Se confía a Jesus Bien hecho, Diego, así me gusta, joder ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin, tin! Aún recuerdo cuando Mark estaba llorando por tener una espada de lado a ti ¡Qué maravilla! ¡Hermano, hermano, las he tirado todas! ¡Hermano, hermano, qué buenísima el arma! Y no tengo ninguna, las he tirado todas ¡Hermano, hermano! Esto que al hacer metan 50k con básicos Y estoy muy triste, tío ¡Mark! Me voy a cagar en tu puta madre, eh Que lo sepas, eh No, 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 Mark Me voy a cagar en tu puta madre Que lo sepas Un 4 estrellas por multi Va a ser un 4 estrellas por multi Y va a ser todo virus Qué triste estoy hoy 50 y 40 y pico 50 y pico Otra vez, tío Otra vez, tío Otra vez, tío No puedo más No puedo más Este juego Este juego lo odio Es que porque Luego me decís ¿Por qué dejaste el Genshin? Pues porque no me quiere Claramente no me quiere el Genshin No me quiere el Genshin Me gusta mucho Todo lo que tú quieras No me quiere el Genshin Míralo Otro multi de 4 estrellas ¿Qué va a ser hoy? Un puto ojo de la perspicacia Un puto ojo de la perspicacia Siguiente 4 estrellas Featured garantizado ¿Qué va a ser, Beidu? Me cago en Mark Tengo para dos tiraditas más Este es el arco Que le pone Marco a Yela Dame a Ningguan Por lo menos Por favor, te lo pido Dame a Ningguan Por lo menos El juego me vacila, tío El juego me vacila, tío El juego me vacila, tío El juego me vacila todo el rato No para, no para, no para No para, tío Nada Pues nos hemos quedado sin Yela Evidentemente Era de esperar Es lo que hay No voy a... A ver Debería no tirar más, ¿no? Estando en el piti que estoy Debería esperarme y tirarlo en un multi Pero si yo lo que quiero son Dos cinco estrellas en la misma tirada Que yo también quiero ser... Yo también quiero estar en ese club Si me gasto nueve euros Tengo el multi No me los quiero gastar Nada, mala suerte Ni nueve euros Ni mierda ¿Sabéis lo peor de todo? Que era igual O sea, si lo peor de todo Es que salga lo que salga Vas a jugar dos meses más al Genshin ¡Oblan! ¡Cállate! Voy a mirar cuánto... ¡Ojo! Para la waifu Pero... ¿Quién es patato? Oye, muchas gracias De verdad Buah... No quería hacer esto, eh Pero ahora sí Espérate Que te pongo la... Te pongo lo bueno Un segundo Esta... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De verdad O sea, me sabe súper mal Me sabe súper mal Muchas gracias, de verdad Muchas, muchas gracias Yo no quiero quitarmelos por dos Me parece muy feo quitarmelos por dos Ahora te imaginas que me compro la skin de Ayaka Como un auténtico pedazo hijo de puta No miréis, eh No estoy nada orgulloso de esto, que lo sepáis Guardar los datos para futuras compras Hoy no, amigo Hoy no Para algo realizado con éxito No me ha gustado nada esto, eh Lo peor es que no va a salir Eso es lo peor de todo Tenedlo en cuenta No va a salir ¿Cómo que qué hago? ¡Hostia! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, habría sido muy feo esto, eh! ¡Pero qué hace jutao delante! ¡Oh, Dios mío! Habría sido espectacular, la verdad ¡Yo sí, dorado! Y de repente que aparezca jutao A ver, habría sido increíble, eh No va a salir No va a salir Así que vamos guardando esto Gracias, potato, por permitir esto Siento que no sirva para absolutamente nada Otra vez más el juego Meándome en la boca Pero es lo que hay Vamos allá ¡Vamos! ¡Dame dos! ¡Dos! ¡Ha salido la primera! ¡Tienen que salir dos! ¡Ya voy nueve de pity! ¡Victoria! ¡Ha salido la primera, eh! ¡Ha salido! ¡Ha salido la primera! ¡Ha salido la primera, eh! Sería la primera vez que hubiese pasado eso Esquipea, no esquipeo No esquipeo, no esquipeo No esquipeo, no esquipeo, no esquipeo Esto es muy especial, no esquipeo Es la primera vez que me va a pasar esto Bueno Se ha votado que sí se esquipea Así que... Tengo en mi puta madre Tanta emoción para absolutamente nada Le tiro los singles que me faltan aquí No, que me sale una joma Que no, 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 no Que me sale una joma Que no, que no, que no, que no Que me sale una joma Si me sale una joma me como una pinga espectacular Que no, que no, que no, que no Soy de ofertas Pero si he metido lo que he metido Si no tengo nada que ocultar He metido lo que me proporciona el juego ¿Dónde está? Aquí La recarguilla Aquí está Bueno, pues nada Full singles aquí y ya está Meto un euro Una polla como le mando un abrigo Joder, minibray Muchas gracias, tío Espérate Si he puesto el vídeo antes Tengo que ponerlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hago lo que tú me digas, minibray Ese x2 de 30 te llama Estoy muy agobiado Toma pase de batalla, guapo No puedo más No puedo más No puedo más Oye, minibray No me gusta nada ese sonido Vale Potato, es tal No puedo más No puedo más Quiero ver esa joma No sé quién es Potato Pero paradía, por favor Me estoy poniendo muy nervioso Voy a sumonear mucho más en el Genshin en directo Muchas gracias, chicos De verdad Sois unos grandes Estoy muy agobiado ahora mismo Y a ver Esto es espectacular O sea, yo no puedo gualear Pero aquí la gente gualea por mí Lo cual Sencillamente Agradezco muchísimo Por supuesto ¿Qué voy a decir? Aquí solo gana mi joyo No te haces una idea De lo que gana mi joyo Sí No te haces una idea De lo que gana mi joyo Lo he dicho, chicos Muchas gracias Sois muy grandes Demasiada generosidad Creo que no merezco tanto En cualquier caso Espero que simplemente Os lo paséis bien Que os estéis riendo Por lo menos Que ese dinero Evidentemente No os haga falta Y por supuesto Mucha, mucha calidad, chicos De verdad No quiero una joma No quiero una joma De verdad No quiero una joma No quiero una joma No quiero una joma No quiero una joma Empezamos muy mal Puto tirachinas de mierda El juego vacilándome, tío No quiero una joma Toma Toma Sí Toma Esto me hace muy feliz Esto me hace extremadamente feliz A jugar con lingua A jugar con lingua ¿Qué es esto? Aprovecho para sargearte los imágenes Dale, dale, dale caña Dale caña, dale caña Las armas 4 estrellas del banner Están god Y por eso me sale un personaje ¿No? Así es como funciona En fin Tenemos parado un par de multis A partir de ahí Tiraré todo lo que vaya consiguiendo ahí A ver si tenemos suerte Y sale la joma, tío Ven pa' adentro Códice de Favonius Creo que lo tenía No me suena Dame tu un bendis para el arma Minibrain Yo me tanqueo la joma, bro Yo me tanqueo la joma Me la tanqueo yo Aquí sí que salen 2, 4 estrellas Se me cago en Dios Lo deja en un mes Dos más Que no Que no, que no Que no Que no, que no, que no No sale Hostia, no he puesto opción De que no salga nada, eh Ahí he hecho pequeño misplay Joder, la puta perdición del dragón Me ha salido 80 millones de veces, tío 80 putos millones de veces, tío Qué triste me pone No, esto no es Ayaka, por favor, cállate Me estás poniendo muy nervioso Es que está Está muy mal el Pity Está muy mal Está muy mal el Pity Se acabó, se acabó Ya no hay más Estás hinchando a 4 estrellas Sí, espectacular Estoy súper contento No sale No sale, no sale Coño Dámela Mierda Yo dije que me tanquearía la home a mini break No era No No vi esa posibilidad Lo siento mucho No vi ¡Ojo! Por mini break me alegro Por el resto, hijos de puta, no Let's go Me tanqueo la home Me ha salido el arco Pues nada, gente Waleo patrocinado por la gente del chat Por mini break Por el señor potato Os lo agradezco un montón, de verdad Se agradece muchísimo Eh... Piensa que te has gastado 30 euros para 4 4 estrellas Es que visto así Es una falta de respeto De verdad, muchas gracias, chicos De verdad O sea No merezco tanto Lo digo Lo digo ahora Y lo digo siempre No merezco tanto Me sabe muy mal Pero entiendo Y lo digo al igual que os lo he dicho esta mañana Voy a centrarme aquí con mi libro hoy un ratito Os lo digo igual que os lo he dicho esta mañana Y que os lo he dicho muchas veces Eh... Me alegro de que os vaya tan guay en la vida Como para poder permitiros hacer estas cosas Y evidentemente agradezco que me tiréis la pasta a mí Y que... Que yo que sé Que me valoréis como creador de contenido O como lo que sea Para decir Aportar Aportar Y apoyar El contenido De verdad Que os lo agradezco un montón Me sabe muy mal Porque siempre me siento en deuda No me gusta Soy una persona a la que no le gusta reaccionar regalos Reaccionar... Soy gilipollas Soy una persona a la que no le gusta recibir regalos No me gusta nada Me siento muy... Siempre me siento en deuda Y este tipo de cosas siempre hacen que me sienta muy en deuda Yo, creedme que os estoy eternamente agradecido Que no tengo nada más que buenas palabras para vosotros Y espero algún día poder daros un abrazo Daros algo Sé que un abrazo no... No... No es el pago Pero daros algo De verdad Invitaros a comer Haceros los estos de PVC Que hago para comer Que de verdad que es espectacular Te lo agradezco muchísimo Mini Break Y sé también que... Y para Potato también Sea quien sea Quien haya sido De verdad Muchas gracias Muchas, muchas gracias Un abrazo por 50 euros Soy de las cariñosas, cara Es que soy cariñosa con rifle Brilla cada vez que le mete pasta ¡Hostias! Estaría muy guapo, eh Estoy subiendo el nivel... Ah, vale Estaría... Estaría muy guapo Porque ha brillado muchísimas veces, eh Do you... Have... Zizix Y el han... Han jutao Al red y bro Al red y al red Este... Este es el mayor gualardo Que nos hemos echado la cara, eh No había visto una persona Que haya metido... Conoce... Bueno... Es que por aquí se han pasado guarros, eh Por aquí se han pasado auténticos guarros Yes No tienes vergüenza My best Spanish fan My best Es un grande este hombre Tiene cara de persona exitosa, eh No Que no iba... Que no iba en broma Que no iba en broma No era broma Me muero No era broma Ah Ok Ay Grande Powerhot Que auténtico Borracho Gracias por ver el video.